La Procuraduría General de la Nación acudió al Ministerio Público para solicitar diligencia en investigación por posibles casos de lavado de dinero. Por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó que se apersonó ante el Ministerio Público para pedir que una serie de investigaciones por posible lavado de dinero se desarrollen de forma diligente, pronta y cumplida. En rueda de prensa, el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia se refirió al respecto. Los detalles por limitaciones legales no se pueden compartir, sin embargo, sí es de destacar que preocupa, son casos de lavado de dinero, casos que tocan justamente estas estructuras corruptas que han operado en el Estado y han visto al Estado como un botín. La PGN se apersona justamente para defender los intereses del Estado en estos casos, en el marco de sus facultades y también que haya y existe una medida de diligencia en estos casos que se asocian a casos que ustedes mismos como periodistas en sus diferentes medios de comunicación han investigado y denunciado. A manera que ahora lo que creo también son explicaciones por parte del Ministerio Público para que pueda avanzar también cuál es su postura alrededor de este asunto. El comunicado de la PGN explica que la posible comisión del delito de lavado de dinero involucra a farmacéuticas, constructoras, diputados y funcionarios de administraciones anteriores de gobierno. En su cuenta de equis, el presidente Bernardo Arevalo respaldó la acción de la PGN e indicó. Recibimos el mandato de combatir la corrupción y lo vamos a cumplir.